La Unión Europea y los Estados Unidos impusieron sanciones a funcionarios del régimen de Nicaragua este 10 de enero, día de la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de las cuestionadas votaciones del 7 de noviembre de 2021. La Unión Europea sancionó a siete altos funcionarios, incluidos dos hijos de la pareja presidencial, Laureano y Camila Ortega Murillo, así como a tres instituciones, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. También fueron sancionados el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro, la directora de Telcor Naima Díaz Flores y tres magistrados del Poder Electoral, su presidenta Brenda Rocha, el vicepresidente Cairo Amador y Lumberto Campbell Hooker. En conjunto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la ministra de Defensa, Rosa Barahona, el jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y al jefe del Departamento de Personal y Cuadros, General de Brigada, Bayardo Pulido Ortiz. Los tres son directivos del Instituto de Previsión Social Militar. La directora de Telcor también aparece en la nueva lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al igual que la directora general adjunta de esa institución e integrante del directorio de Enatrel, Celina Delgado Castellón. También fue sancionado el presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas, el general de división en retiro, Ramón Calderón Vindel. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que a la vez se aplicaron restricciones de visas a 116 funcionarios nicaragüenses. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco calificó de positivas las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos contra funcionarios e instituciones gubernamentales de Nicaragua, a pocas horas de que Daniel Ortega inicie su quinto mandato y cuarto consecutivo. Vemos de manera positiva que no solamente se estén ejerciendo y aplicando sanciones de manera individual, sino también a personas y colaboradores del régimen que han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, dijo la dirigente de la UNAM, Alexa Zamora. La Unidad Nacional, que rechazó la toma de posesión de la tiranía, Ortega Murillo, afirmó que hoy se ratifica un régimen de facto. Por su parte, la también opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia indicó que el 10 de enero de 2022 pasará a la posteridad como uno de los días más nefastos de la historia de Nicaragua. Con el rechazo del pueblo nicaragüense, la comunidad internacional y violando el ordenamiento jurídico nacional e internacional, la dictadura Ortega Murillo reafirma un periodo más para su proyecto de destrucción nacional, apuntó. El movimiento pro-democracia debe demostrar que se puede convertir en una alternativa legítima de poder al orteguismo, consideran el analista político Eliseo Núñez y el integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Jesús Tefel. En entrevista en el programa esta semana, Núñez y Tefel coincidieron en la importancia de la presión interna que puedan realizar las redes territoriales para obligar a Daniel Ortega a negociar la realización de unas elecciones legítimas. Yo creo que lo que tenemos que apostar es a mantener las redes territoriales, ampliarlas en la medida de lo posible. A medida que el modelo de Ortega vaya agotándose, vaya siendo más obsoleto, Ortega va sin duda a necesitar la liberación de los presos políticos hasta para conseguir más oxígeno, hasta para poder respirar y que lo dejen de presionar. Si los presos no están libres, Ortega no goza de ningún tipo de credibilidad, en ningún tipo de negociación, en ningún tipo de elección, de proceso electoral, en ningún tipo de, incluso de concertación o de acuerdo económico con ninguna potencia del mundo. Organizaciones nicaragüenses ubicadas en diferentes países acogieron la protesta mundial denominada Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado, en rechazo a la toma de posesión del nuevo mandato de Ortega y Murillo. Este domingo se registraron manifestaciones en contra del régimen en Alemania, Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Por su parte, un grupo de casi 70 organizaciones de nicaragüenses dentro y fuera del país y personas radicadas en diferentes partes del mundo eligieron al Consejo Nacional por la Transición Democrática para enfrentarse al régimen Ortega-Murillo. Estas organizaciones también suscribieron un acuerdo de unidad con el único objetivo de derrocar a la dictadura y rechazar toda propuesta de diálogo y elecciones mientras la dictadura esté en pie. El Consejo Nacional por la Transición Democrática quedó conformado por el economista y escritor Francisco Larios, el abogado Danilo Martínez, la exalcaldesa y líder comunitaria de Uiwili Ginotega Reina Hernández y el psicólogo Roger Alfredo Martínez, el ex embajador Álvaro Montenegro, el sociólogo, escritor y bloguero Pío Martínez y la comunicadora social Arianna Maguire. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos leer la columna del periodista Carlos Fernando Chamorro, el legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero ante la dictadura de Ortega.